Subjefe de unidad, señor Intendente, público en general, la verdad que es satisfactorio poder recibir estas motos hoy para poder reforzar el patrullaje, no solamente lo que es el patrullaje dentro de la zona urbana, sino que zona rural para la prevención de lo que es abejeatos. Sabemos tener, como puede ser el argentinito, la fiesta de San Carlos Sur de la Cerveza, eventos grandes, donde también son utilizados este tipo de vehículos que nos estaban haciendo falta. Esto es una alegría para nosotros como policía, tener las herramientas para poder hacer nuestro trabajo. Eso en cuanto a los móviles. Después empiezan los agradecimientos, que es a la jefatura por haber designado estos cuatro vehículos acá a la zona sur del departamento, a la cooperadora policial, que gracias a ellos podemos trabajar con el material, la parte edilicia de la comisaría. Hace rato que venimos trabajando, incluso antes de mi gestión, con la cooperadora, y teníamos un problema que era a resolver, que era el techo de la comisaría. Cualquier cosa que hacíamos dentro de la comisaría, que arreglábamos, por ahí se desmejoraba, porque el techo era de la época en que se realizó el edificio. Entonces, bueno, trasladamos la inquietud a la intendencia, y podemos agradecer que el día de hoy contamos con techos nuevos en la comisaría, más de 250 metros cuadrados de techo. Después los vamos a invitar a que puedan pasar a ver la parte que se ve, que es dentro de la cochera del edificio. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por la presencia y estamos a su servicio. Música Música ¡Gracias!